¡Adiós! ¡Tío! ¡Qué cojones! Todo es enorme. ¡Diós! No, para que se le quite la... ¿Es más paranoico? ¡Au! ¡Au! ¡Y en Colonia! ¡Míagínate! ¡Au! Es que duele. ¡Ay! Se viene solo con 18 años y me duele una herida de falta. Pero si lo pones ahora, va a estar húmedo y no se va a pegar bien. ¡No puedo! ¡No puedo asomar! ¡No puedo asomar! Es muy grande la venta. ¡No, para que te calles! ¡No, vos! ¡Ya está! ¡Cobones! ¡No hagas más disparate! ¡En serio! Oye, te sigo siempre. Un saludo a todos ahí en España. ¡No! ¡Hostia! ¡Qué avión más grande, ¿no? Es muy grande este avión. ¿Me entiendes como no llegamos antes? ¡Sí! Oye, ahora me podrían haber despertado un poco más tarde. ¿Qué? 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 ¿Qué dijiste? ¿Qué? Queda media hora que me podrían haber despertado un poco más tarde. A ver, es que no... Yo me desperté solito. ¿Cómo te ves después de dormir? Mijón. Yo desperté con tres. Yo dormí más. ¿Termí tres horas en el vuelo, tú? ¿Tres? ¿Tres? Pero dos y medio. Y además se dormí así como... Esa historia comienza como todas las grandes historias comienzan. Estaba en el aeropuerto de Vigo y mientras esperaba mi vuelo he grabado unas imágenes para que podáis apreciar el gran tránsito de personas que tiene. Es impresionante. Es un lugar tan concurrido que hay muchas cosas que hacer. Realmente no puedes aburrirte porque siempre estás en medio de algo, hablando con gente, conversando sobre los múltiples destinos que tiene. El aeropuerto de Vigo es literalmente un chiste. O sea, todos los vuelos van a Madrid o a Barcelona. De hecho, el aeropuerto de Vigo es tan bueno que no me mandaron quitarme el calzado para hacer el control de seguridad porque se preocupan mucho para que no pierda el tiempo. Entonces, cuando llegué al de Madrid, me hicieron sacarme las botas que tenía y me di cuenta de que llevaba un calcetín de cada color. ¡Uy, qué sorpresa! ¿Estás? Fue un viaje bastante tranquilo, no te voy a mentir. Cuando aterrizamos estábamos a una altura de menos tres metros, según la aplicación de Iberia. Eso es bastante guay, en mi opinión. Nunca pensé que iba a ocurrir. Y esos días los aproveché para hacer turismo, lo cual me dio mucho miedo, ya que estaba completamente solo. ¡Adiós! ¡Tío! ¡Qué cojones! Todo es enorme. Tengo que esperar a por un bus para poder ir y comprarme una tarjeta SIM para tener internet. ¡Ey, Harry Potter! Una obra de J. Cardoni. Me pregunto cómo habrá este Twitter ahora mismo. Esta es una bebida energética que siempre quise tener, en serio. Desde siempre quise probarla. Y no me gusta. O sea, muy dulce. Pues nada, me camino a ver a Gumball. Estoy en el Tokio de América. No sé, pantallitas y tal, vale. Está muy guay el sitio. Tengo miedo a que me robe. Tío, cuidado que se puede derretir. Gracias por acompañarnos en el recién podcast del Centro. Ahora nos preguntamos que exige el aire lentamente y cuidando, mientras manteniendo la seguridad de ustedes y demás. Lo que dije, se va a derretir. Ahora van a ponerse un traje de natación y empezar a nadar porque se ve retirado el hielo. Por fin llegué. Al World Trade Center. Bye. Bye. Good luck. No me he conocido de nada, es muy amable. Vaya Pokeball tienen aquí, eh. Es una Pokeball. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo estoy solo. Ok. No se mueve esto. Llevo unos minutos esperando aquí y no hay nadie. Pero bueno, da un poco de miedo. Dios. Da miedo. Vale, tío. Es una estación de tren, metro y buses enorme con 50.000 compañías y hay un montón de calles para poder entrar en tus buses y tal. Y solo hay uno que va a Vallejo. Nadie está yendo a Vallejo. O sea, nadie está en esta zona, que es la zona que yo tengo entendido que es cómo se va a Vallejo. No tengo ni puta idea. Estoy muy nervioso. ¿Quién diría que a nadie le importa la casa de Gamble? Creo que lo más sorprendente de toda esta experiencia es saber que el señor Robinson es gay. Vale, estoy en Oakland, Estados Unidos de América. Básicamente, ayer fui a la casa de Gamble y ese es el motivo principal por el que vine aquí. Así que ahora tengo un día o dos antes de volver a España y estoy buscando cosas que hacer. Claramente voy a ir a San Francisco, al Golden Gate, aprovechando el tiempo que me queda. Llevo un día aquí y ya sé utilizar el transporte. Mucho más fácil de lo que pensaba. Voy a entrar en una playa ahora, pero no sé a dónde. Tengo muchas ganas de mear, pero claro, mi pregunta es si lo hago aquí nadie se dará cuenta, ¿no? Podría hacerlo ahora mismo, pero es que me da como cosa, no sé, es ilegal. Pues nada, gente, ya estoy en el puente de Rande. Ya, mi plan inicial era ahora subir por aquí y pillarme un bus que te lleva de aquí a allá por 8 dólares y subirme a este punto de vista del Golden Gate donde la gente suele ir a hacerte fotos y tal. Pero he cambiado de opinión y ahora mi plan es, tu puta madre, voy a hacer eso, ni de coña. Es que tío, sí, harto. Estoy muy cansado. Es que es agotador. Es que yo pensé, ah, bueno, es caminar un poquito. No, 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 no es caminar un poquito. No, en serio, es muy agotador eso, de verdad. No, no, pero en serio, o sea, de verdad. O sea, iba a hacer un montón de cosas, pero mira, paso, ya está. Bonito puente, Kiji. Muy loco que esto sea el Océano Pacífico, la verdad, porque lo he tocado y es agua como el del Atlántico. No he notado ninguna diferencia. No sé para qué tienen nombres distintos. Tío, es que de verdad, o sea, es un puente bastante guapo y eso, pero no sé, no quiero. Es que podría ir caminando por ahí, pero para qué. Hostia, hostia. ¡Oh! Que hay un pájaro ahí. Mira, mira, mira. Hay patitos. Mírale, mírale. ¡Uh! El monstruo del Nagones. Mira, mira mis tarjetas. ¡Uy! 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 ¡Hostia! ¡Dios, ahora tengo un hambre! ¡Tengo un hambre! ¡Que da calambre! Tío, es que no me trajen nada de comer. Esto es un puente, tío, es que, es que yo que sé, tío. No mucha gente sabe esto, pero el Golden Gate es rojo y no es de oro, porque... pero yo, ¿sabes, se llama Golden, entonces como que da la impresión de que es de oro, pero no es de oro. Yo soy de Oreo Golden y no soy de oro. ¿Qué os creéis que soy? ¿El Banco de España? Esta vez no me atrevo a entrar dentro. ¡Qué susto! Me estoy poniendo muy cómodo en San Francisco porque como tuve que ir a muchos sitios para grabar lo de Gumball y tal, he aprendido mucho sobre el transporte público. Y digo muy cómodo porque ahora estoy como, jiji, bueno, da igual, va a anochecer, pues me quedo por aquí y tal. Pero se me olvida que estoy en América y aquí de noche hay mobs cerca cuando anochece. Spawnean un montón de homeless. ¡Vamos a família! Lo único bueno que nos queda ahora es esta Sunset. Sunset es puesta de sol en africano. Da miedo He venido de guardar el puto móvil Oh, Dios mío Tío, pero en serio no hace tanto frío ¿Por qué van así, tío? Es que me siento como si salgo, voy a morir, me he congelado Dios, pero es realmente increíble Nunca viene a nevar ¿Qué? ¿Tú tienes frío? Dios mío, me voy al coche Puta nieve, no tiene que pagar ahí Ya me jodería Pero no lo entiendo, eso significa que es Navidad otra vez o algo Es que no sé, no sé, Nueva York Vamos a verlo Teme la vez en la nieve Es muy suave Es muy raro, tío, como mola Esta es que está en la porqueradina Es muy como en polvo Puedes acariciarlo y tal Es como guay Posible tocarlo sin guantes, pero es que Estoy muy sencilla de frío, así que me voy a arrepentir Cuando eres editor tus huellas tienen puntos de traqueo Dios, qué guay Ah, qué frío Me voy a Central Park No iba a ir a Central Park porque tengo todo el equipaje aquí Me da miedo que me roben, pero tío Con esta nieve Lo he visto, lo he visto, lo he visto Dios ¿Vale? Pues El último día iba mal Pero ahora está yendo bien Porque me está encantando esto Nunca he visto la nieve Bueno, la he visto Pero era tan pequeño que no me acuerdo Y no he recordado que fuera tan genial Realmente no la vi en polvo, yo creo Estoy tan ocupado con los polvos que Eh, nada Vale ¿Para qué? No en el pelo Seguí aquí en Central Park Ya está Eso es todo lo que iba a decir No tengo nada más que decir ¿Qué más? Tengo un vuelo a las nueve de la tarde Me equivoqué con el hotel Y en el hotel tienes que irte a las once Entonces, claro Como tenía que irme a las once Son No son las nueve aún Tengo mi equipaje aquí Muriéndose de frío Me iba a sentar, pero Tío Quiero preguntarle algo a John Lennon ¿Cómo hacías para vivir aquí? Hace frío Voy a ir a su puta casa ahora mismo ¿Cómo hacías para vivir aquí? ¿Cómo hacías para vivir aquí? ¿Cómo hacías para vivir aquí? Gracias.